Hola amigos, soy mis señores desde el Bunker para el baúl del coleccionista Hoy les quiero presentar de la película Batman Caballero de la Noche A Batman y al Joker Aquí en la parte de atrás de los cartones podemos ver el símbolo de la película y símbolo de Batman Y a Batman Y acá abajo podemos ver otras figuras de la colección Del otro lado también una foto de la figura del Joker Y abajo más figuras de la colección Estas figuras son de Mattel del 2008 Vamos a abrirlos Vamos a retirarles el blister Y vamos a sacarlo de aquí Y nuestras figuras incluyen este Batarang de plástico suave Y esta carta del Joker Pero está pandeada porque así venía Y estas bolsitas de evidencia Que realmente no tienen nada Son bolsas Ziploc Y tenían este cartoncito Para que se vea como que había algo ahí Pero no, no hay nada Supongo que son como para guardar armas Este es el Batman Los plásticos de Mattel como siempre excelentes Le faltan algunos movimientos Y la capa está súper sencilla Al querer ponerlo en pose Como la capa es muy rígida Y muy cortita Muy chica O sea, está muy fea Pues avienta la figura para adelante Lo que sí hay que aceptar Que esta era una figura económica Había figuras más caras Esta era una de las baratas Este sería el Joker Esta cara está como muy echada hacia adelante Pero por el precio está muy bien Muy bien lograda Viene bien pintada su camisa Su corbata Aquí en la mano Viene con su navaja Está agarrada con una liga transparente Aquí se alcanza a ver unas rebabas Que es raro En un juguete de Mattel Pero vean como viene aquí El color cafecito en las mangas Como si estuviera sucio Detallazos como este decorado del pantalón Que es pintado en rayitas El forro de la gabardina Ahí se puede alcanzar a ver Los zapatos Tren suciedad Muy bien lograda Lo ponido para el precio Están muy bien estas figuras Aquí está otro detalle La cadena Y por lo mismo de la gabardina Las poses Pues quedan un poco limitadas Pero cumple Cumple la figura Y podemos hacer buenas poses Aquí Batman poniéndose rudo Con el Joker O el Joker intentando atacar a Batman Esto es lo que quería presentarles hoy Amigos A Batman y al Joker De la película Batman el caballero de la noche De la marca Mattel Del año 2008 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!